También lo que estamos apostando es la seguridad de las personas. Seguridad del trabajador en la parte eléctrica, con cascos, con pinzas nuevas, destornilladores, aparejos, todo lo que implique seguridad, guantes, así que capote para los días de lluvia, porque ¿quiénes son los que más riesgo corren? El trabajador eléctrico. Electricidad, noches de tormenta, noches de lluvia fuerte, tiene que salir a reparar y dar soluciones a la solicitud y requerimiento de los vecinos. Bueno, usted anunció hace poco, por un lado, una buena noticia de los descuentos para grandes usuarios, pero por otro lado, bueno, el incremento que es inevitable. ¿Cómo está tomando la gente del interior, si están comunicando estos anuncios? Mira, nosotros estamos recorriendo distintas ciudades, zonas donde invitamos a la gente a asistir, les informamos con el secretario de Energía, el ingeniero Sergio Lanziani, lo voy acompañando, él me acompaña a mí, vamos dando una información, y al final de las reuniones, generalmente, la gente se siente satisfecha por la información recibida, por lo menos toma conocimiento de la real dimensión de las dificultades que vive la empresa o el sistema energético de la provincia, y lo que se está haciendo para mejorar el servicio. Porque cuando le decimos que estamos trabajando Wanda, Andresito, ¿y por qué allí? Porque fue la peor zona de cortes que hemos tenido en los últimos tiempos. La segunda instancia que vamos a hacer en reparación de líneas de 33, es de San Vicente a San Pedro, donde también los reclamos son muy fuertes. Paralelamente, trabajamos en que podamos poner en marcha dos grandes líneas, dos grandes zonas, una sobre ruta 12, que hay algo más de 60 kilómetros para llegar de Capiobía, El Dorado, con el Comité Argentino de Administración de Fondos Fiduciarios, para grandes obras energéticas, que en mano de ellos está el financiamiento. También la otra, de Campoviera o Aristóbulo del Valle, hasta 25 de mayo, San Vicente, El Soberbio, hacia el Moconá. Son grandes obras. Nosotros tenemos, por ejemplo, una nueva planta transformadora en la zona de El Soberbio, yendo al Moconá, y que hoy no puede estar funcionando porque aún no tiene energía. Por eso, la importancia de generar este acontecimiento, de revitalizar la posible puesta en marcha, y esto es con fondos internacionales. Pero, por otra parte, seguimos esforzándonos en buscar otro financiamiento, por ejemplo, como para la línea de 132, que tiene que ir de Posada, a San Isidro, hacia Oberalem, porque allí tienen las famosas plantas delivery, que hoy están permaneciendo por una decisión y trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Secretario de Energía y mi persona, entrevistándonos primero con el ministro Aranguren, obteniendo el primer compromiso y hoy con el nuevo Secretario de Energía, Iguacel, de la misma manera. Y bueno, esto es gestión, no puede parar nunca. Por último, preguntarle, llega el verano, todo esto que usted escribe, supongo que ayudará a evitar cortes, suele aumentar mucho el consumo de energía con nuestro clima de verano. Sí, estamos preocupados por eso, por eso este esfuerzo, hoy por hoy, de no parar. Veníamos conversando recién con los gerentes, el gerente técnico, el señor Ingeniero Becker, y me decía, mirá, estoy preocupado porque nosotros hoy iniciamos una tarea y no debe parar ya. El precio dólar hoy de los insumos es un problema. Si bien por ahí podamos contar con fondos, también no quieren vender, quieren tener un tiempo de tranquilidad, pero igual estamos negociando con ellos y tengo la firme, la certeza de que no va a parar el ingreso de insumos y que podamos seguir trabajando para tranquilidad de la población misionera en general.